Me siento muy contenta Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir Me siento muy contento, me siento muy feliz Ya es fin de semana y me pienso divertir El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien El viernes me desvelo y el sábado también Y el domingo me enredo con quien me quiera bien